Santa Adela nace en el año 931 en la península itálica y el destino le lleva a convertirse en emperatriz, casada con el rey lotario, ya madre queda viuda con 18 años, en su segundo matrimonio también regio sufre la cárcel y el destierro, regente emperatriz retoma funciones de mando en tiempos de otón 3, ahora muestra con sus obras lo muerta que estaba por sí misma y que la anterior piedad la de toda su vida fue un asunto sincero, la emperatriz se dedica a hacer el bien, protege, socorro y consuela a los necesitados, considera el poder como una carga para ella y un servicio para el bien del pueblo, no es injusta ni vengativa con quienes la injuriaron en tiempo pretérito, muestra esmero infatigable en las tareas de gobierno, reza, se mortifica y expía por los pecados de su pueblo, muere a las puertas del segundo milenio en el año 999. Amén.